Muy buenas, estamos en el nivel 209 del juego Brian Test. Debemos completar todos los espacios, o sea, debemos de poner todos estos espacios en negro, no puede haber ninguno en blanco. Así que tenemos que hacer una secuencia, un orden, tenemos que seguir para así decirlo, ¿vale? El primero que tenemos que pulsar es el 1, este de aquí arriba, ¿vale? Al pulsar este 1, o sea, al pulsar este la primera vez, cuando pulsemos este, dice que nos va a marcar 2 hacia abajo. Como este ya está en negro, nos marcaría este y este, así que pulsamos el segundo, ¿vale? Ahora, una vez que hayamos pulsado este, vamos a pulsar en el 1 de aquí, ¿vale? Luego iría el 2 de aquí, abajo, y por último el 4. Ya estarían todos los espacios en negro. Recuerda dejar tu like si te gustó el vídeo, suscríbete al canal para apoyarlo, y por supuesto, compártelo con tus amigos para ayudarme a crecer. Pulsa aquí para ir a la lista de reproducción de este juego, y aquí abajo para ir al siguiente vídeo. Hasta luego.